Bueno, yo les doy las gracias por estar aquí hoy para hacer, para dar a conocer sobre mi empresa, moda, estilo y elegancia Only. Nuestra empresa les da la facilidad al cliente para que tengan una marca de ropa y para que ellos se sientan agradables con lo que cargan pues, con lo que van a vestir. Bueno, hoy les traje aquí una para que venga a conocer un poco sobre nuestra moda, nuestra ropa y la calidad. A continuación la otra les voy a presentar un vestido para una noche de gala o puede ser para cualquier ocasión, cualquier evento que me hagan mujeres. Y esto es muy interesante, les dicen que es muy bonito y no tan bonito. Espero que les haya gustado y que estén interesados en la marca de ropa y yo. Sí, me interesa mucho en la empresa y. A mí sí notaría por no ver parte de mi empresa. Vamos a hacer parte de mi empresa. A mí sí me interesa la marca de Olivia. Es muy apeteado Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Doce en punto, medianoche ¡Gracias!